Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy. Si no crees, llamas a Dios mentiroso. Del filósofo y ensayista de la Ilustración Francesa en los años 1500, Michael de Montaigne, basado en un proverbio con creencias sumamente extremas de Eusebio Jerónimo, el autor de la Vulgata, la traducción al latín del griego y del hebreo de las Sagradas Escrituras, que se remonta al siglo IV, escribió de la siguiente manera, Mentir es un vicio perverso. Somos hombres y nos relacionamos unos con otros solo mediante el habla. Si reconociéramos el horror y la gravedad de una falsedad, deberíamos castigarla con fuego, de manera más justificada que cualquier otro crimen. Con frecuencia encuentro a personas que se toman las molestias más imprudentes para correcir a sus hijos por sus inofensivas faltas y se preocupan por actos negligentes que no dejan rastro ni consecuencias. La mentira, y en menor grado la obstinación, son, en mi opinión, las únicas fallas a cuyo nacimiento y progreso debemos oponernos constantemente. Aumentan con el crecimiento de un niño y una vez que la lengua tiene el don de mentir, es difícil de imaginar lo imposible que es corregirlo, dijo. El uso de la hoguera como castigo comenzó en Babilonia y el antiguo Israel, que lo podrías leer en Génesis capítulo 38, el caso de Tamar y Judá. Luego se propagó a Europa y por último a Norteamérica. En la Edad Media en Europa, la pena capital era la hoguera. La quema tiene una larga historia de delitos como la traición, la herejía, la blasfemia y la brujería que eran considerados por la iglesia romana como una traición contra Dios. Además, la sodomía también fue castigada con la quema viva de la persona, porque también fue vista como un crimen. La quema en la hoguera por crímenes distintos a la herejía continuó hasta el siglo XVIII de nuestra era. Existía una obsesión por el castigo a través de la quema en vida de personas consideradas traidoras, herejes, etc. Como nos dimos cuenta en la historia que te acabo de contar, Jerónimo lo sugiere como un castigo al solo hecho de mentir. La historia de la humanidad desde su creación ha sido una de violencia extrema. Esa inclinación malévola fue introducida al ser humano desde la caída del Edén y la influencia demoníaca de los ángeles caídos a la descendencia de Adán. Con ese pensamiento en nuestra mente, quiero que leamos el pasaje para la reflexión de este día. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera carta de Juan capítulo 5 versículos del 10 al 12. Déjame preguntarte el día de hoy. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? También debemos definir qué significa creer en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la repercusión de creer en el Hijo de Dios? ¿Y cuál es el resultado de no creer en el Hijo de Dios? Todo esto nos ayudará a establecer que sólo existen dos opciones en esta vida, creer o no creer. ¿Cuál sea tu elección determinará tu mañana? Las cosas llegan a esto tan sencillo. ¿Es blanco o negro, pero no gris? ¿Crees o no crees? No algo intermedio. ¿Frío o caliente, pero no tibio? No te dejes engañar por esa influencia satánica de creer que puedes estar en un terreno neutro. Eso no existe en el mundo en que vivimos. Si tú te dejas llevar por ese error, terminarás en uno de los dos lados. Y tú sabes perfectamente que no será el del lado de la luz el lado de Dios. Creer en el Hijo de Dios significa que como pecador, que cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como sustituto del pecado, tiene la vida resucitada de Cristo en su alma, y nada puede alterar su destino eterno. Su salvación es por gracia y mediante la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. El perdón de los pecados y la vida eterna son dos de los muchos beneficios celestiales que todo pecador recibe, por gracia, mediante la fe en el unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesús fue proclamado Hijo de Dios en su bautismo en el Jordán, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él y nos dice la Escritura así. Pero Jesús le dijo, Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Cristo demostró que era el Hijo de Dios en la cruz, cuando como Hijo del Hombre fue levantado en el Calvario. Habiendo hecho todas las cosas que el Padre requirió, lo cual glorificó a su Padre en los cielos, Dios mismo testificó al mundo de que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, porque la vida eterna está en el Hijo. Aquellos que creen en el testimonio de Dios acerca de Cristo tienen su vida resucitada en el corazón. Pero aquellos que han rechazado el testimonio de Dios ya están condenados para sí mismos, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Rechazar a su Hijo amado entonces es hacer a Dios un mentiroso. Los hombres se empeñan en la búsqueda para descubrir la vida eterna fuera de Cristo, pero jamás podrá ser encontrada en las buenas obras. Una membresía denominacional en enseñanzas filosóficas, descubrimientos científicos, inclinaciones religiosas, preparaciones académicas, prácticas legalistas, modificación genética o cualquier otro intento inútil de los hombres por alcanzar la perfección y la vida eterna fuera del camino que ya fue establecido por Dios. Como podemos darnos cuenta, no es una simple historia la cual puedes ignorar y echar por un lado. Tiene implicaciones presentes, futuras y eternas. Al escoger no hacer una decisión por una de las dos, automáticamente te estás poniendo tú solo al lado del rechazo, de no creer y de hacer a Dios mentiroso. Entonces, vienes a sentenciar tú solito tu destino. Con el simple hecho de no creer y rechazar el testimonio de Dios, te hace merecedor del mismo pago que Satanás recibirá en el día postrero junto a toda la hueste de ángeles caídos. La Escritura nos dice en la Carta a los Romanos de la siguiente forma, Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Romanos capítulo 10 y versículo 10 Creer es algo que tiene un impacto definitivo en tu vida. Creer algo a medias no te ayuda. Tus creencias, tus acciones y tu comportamiento demuestran cuánto en realidad dependes del Hijo de Dios para ser salvo. Nunca se sabe cuánto se cree realmente en algo hasta que su verdad o falsedad se convierte en una cuestión de vida o muerte. Es fácil decir, por ejemplo, que se cree que una cuerda es lo suficientemente fuerte siempre que simplemente la uses para atar una caja o para restringir alguna otra cosa. Pero supone por un momento que tienes que colgar de esa cuerda sobre un precipicio y tu vida depende de la fuerza de esa cuerda. ¿No deberías entonces estar seguro primero cuánto confías realmente en ella antes de exponer tu vida y depender de ella? Una necesidad básica de seguridad es parte de la condición humana. Los hombres pasan toda su vida planificando y preparándose para comprar un lugar y una posición de seguridad real al fin de sus días, en los días de su vejez. Se entiende comúnmente que la sensación de seguridad es una de las necesidades emocionales más fuertes del ser humano. Sin embargo, la naturaleza temporal de la vida fuera de Cristo hace de la seguridad material una mera ilusión momentánea, en el mejor de los casos. ¿No te gustaría llegar al día de mañana sintiéndote seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, el libro que será abierto por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para eso, necesitas creer y aceptar el único medio de salvación que Dios ha provisto. Ese medio es la sangre de Jesucristo y su sacrificio. La puerta de la gracia aún está abierta. Tú puedes este día recibirlo en tu corazón y vivir seguro porque el testimonio de Dios es infalible e inquebrantable. Esta es la mejor aseguranza que puedes tener en esta vida y la que está por venir. A principios del siglo XX, un científico estadounidense visitó las oficinas del gran físico ganador del Premio Nobel, Niels Bohr, físico danés que hizo contribuciones fundamentales para comprender la estructura atómica y la teoría cuántica, nacido en la ciudad de Copenhague. El científico se sorprendió al descubrir que sobre el escritorio de Bohr había una herradura, bien pegada a la pared con el extremo abierto hacia arriba, de la manera aprobada para atrapar la buena suerte y no dejar que se derrame. El estadounidense dijo con una risa nerviosa, Seguramente no cree que la herradura le traerá buena suerte, ¿verdad, profesor Bohr? Después de todo, como científico, Bohr se rió entre dientes y dijo, No creo en tal cosa, mi querido amigo. En absoluto, es poco probable que crea en semejantes tonterías. Sin embargo, me han dicho que una herradura te traerá buena suerte, creas en ella o no. Mi querido amigo y hermano, Nuestro futuro no depende de la casualidad, de la buena suerte o de nuestras buenas obras. La única aseguranza que podemos tener es creer y aceptar la sangre de Cristo en nuestro corazón. Leímos en la Escritura que Es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe en Cristo que eres salvo. Mi ruego al Señor este día es que tú creas en tu corazón y declares abiertamente tu fe en el único medio de salvación que es Jesucristo. Él asegurará que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y te dará el boleto de entrada al reino eternal de Dios. Nuestro bendito Señor y Dios, Te agradecemos que todavía está abierta esa puerta de la gracia con la cual esperas que cada uno de nosotros nos acerquemos al trono de tu gracia y clamemos nuestro lugar por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Unigénito. Danos la humildad en nuestro corazón el día de hoy para aceptar tu oferta de salvación por la gracia que nos brindas. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros y abre los ojos de nuestro entendimiento. Te lo venimos a pedir en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén.